Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Y de hoy les traigo chicos el reporte de OCG con su nueva banlist Si, tu puedes pensar que la nueva banlist entra en emergencia el 1 de julio Al igual que la banlist de TSG Pero no chicos, ya en OCG a partir del 16 al 30 El cual cubre estos reportes Y ya se había implementado su nueva banlist Así que vamos a ver el impacto que esta ha traído consigo Además chicos, de la introducción del nuevo Astral Curio Si, pero sobre todo chicos de Deck Estructura Overlay Universe Si chicos, Dragner, Sage, compañía y muchos combos locos que pueden hacer obviamente estos amiguitos Vamos a ver que impacto tuvieron en OCG Obviamente, quizás el Deck Estructura no haya tenido tanto impacto Porque me parece que se lanzó recién el 26 de junio Así que este reporte cubrió algunos días después de su lanzamiento Así que quizás no es tan representativo respecto al Deck Estructura Pero aún así me da mala espina ¿Por qué me da mala espina chicos? Porque el Deck Estructura De Overlay Universe No aparece en el pastel En otras palabras No es meta O por lo menos el hype no ha llegado allá lo suficiente Como para que alguien se anima a jugarlo de forma competitiva Quizás de forma fan Con amigos puede ser Lo cual es malo chicos Porque Obviamente Aquí recién va a estar viniendo Leo En Brothers Legend El Deck Estructura Como tal Las cartas No sabemos si va a venir como estructura TSG Algunos piensan que quizás lo burlan Un producto Lo metan dentro de sobre O algo así No lo sabemos Pero ya de por sí Esto va a matar un poco el hype chicos Porque si pensabas Que quizás Utopía y compañía Iban a hacer algo Lamentablemente Allá por lo menos No lo hicieron Y Si ya no lo hicieron chicos Acá la veo bien difícil Así que El humo Ya Ahora viene así El PAI Ya Pueden apreciar que los Virtual World Ahora son el número uno De lejos Antes competían pues Con los Tribal Gate De hecho el Tribal Gate Siempre le ganaban a los PAIs Pero ahora que el Tribal Gate Fue golpeado Fundamentalmente Porque le golpearon El Engine Zodiac Si Les ha dolido tanto Ya Y aquí puedo ver chicos Que el top son 21 Dex Virtual Guard Son decks de Top decks De torneos celebrados allá Luego tenemos Casi la mitad Tribal Gate 12 Tribal Gate Disprankers 8 Couttokers 8 Dragon Maze 7 Drayton Aquí el Drayton chicos Me parece muy remarcable ¿Por qué? Allí el Drayton chicos Ya ha estado un tiempo Ya con los Diviner Con tu Fafnir Con todo eso Y no ha logrado Despegar por así decirlo Aún con la nueva Banliss No despega Probablemente Tampoco llegue a despegar Y quizás sea Arrollado Por el High Sky Striker Que por cierto Me gustaría hablar también Del MetaGain TTSG Pero Como recién entra en vigencia La Banliss TTSG Hace muy poquito No, pero el 1 de julio Pues todavía no hay Un remote grande Que Oye Nos muestre Más o menos Cuáles son los decks Dominantes Y sus participaciones Pero cuando aparezca Lo voy a hacer Obviamente Han habido torneos En tiendas Con los cuales Ya Podemos apreciar Que el Sky Striker Topea Sí Así que Más o menos Tienemos una idea Pero voy a esperar Un buen reporte Para hablar de DSG Mira Fanta Luego tenemos chicos 5 Thunderdragos Lo cual me sorprende Thunderdragos 5 Tribal 4 Cephas 3 Cendimios 3 Cendimios Los Lich Los Giros 2 Cignistere Interesante Un Amaze What Un Dragon Link Si están vivos Un Nomerón Un Phantom Knights Un Salaman Grande Sky Striker Un Spyral Voy a meter ya Estres Strikers Están más golpeitas Me parece Skill Trailer Un Turaco Ya Ahora si Vamos a El Deck Dominante Os deje Porque el Viento El Guardo Sigue dominando Yo no sé Muy sencillo Allá Todavía tienen A All Calamity Y eso les da Una enorme ventaja Muy parecida A lo que veíamos Aquí hace un tiempo Hasta que lo mataron Respecto al Deck Chicos Lleva Una cantidad Inimaginable De Hand Traps Y que ya Creo que todos Lo llevan O sea Triple Maxi Y Triple Ash Ya es de cajón Pero además de esas Que son Las más usadas También el Gama Curiosamente El Gama Fue limitado a 2 Y aún así Se sigue jugando Doble Gama Y el otro Amiguito Para traerlo Lo cual me parece Curioso Y obviamente Llevan sus 3 Crossout Designators Que hasta ahorita No sé por qué Chichas no viene aquí Porque Recordarán que Nuestro dedo El Call of the Grave Está tocadito Y la idea Era que el Call of the Grave Lo tocaba Traían Designators Se vendía Como churros Designators Y ya bueno De ahí quizás Pues podría ser Que regrese a 2 También O por ahí Pero no chicos Todavía no hay ni señales De Crossout Designators No sé qué espera La verdad Con Money Para sacar eso Y que se venda Como loco Porque las Huntraff Están a la orden del día En todas las barajas Endemoniadas El Extra Deck Lo mismo de siempre El Side Deck También es más De lo mismo Hay las lancas Para hoy Será para mi Romantius Luego tenemos ya Los Tribal Gates Aquí nos dicen Que los Tribal Gates Básicamente ya no utilizan Mucho el Engine Zodiac Porque Dryden Murió Está morida Y algunos Los llevan El Engine Todavía Porque todavía Sirve Todavía puede Traseos En el Side En este caso No están llevando El Engine Zodiac Ni en el Main Ni en el Side Es el Tribal Puro Si es Tribal Puro Purito 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 Y podemos Aprender que si Lleva una Infinidad De Hand Traps Wow A más no poder Y si Triple Max Triple Edge Y dos Gamas A donde le he metido Dos Nibiru Para más placer Y los Tenky Que también está Dos Curiosamente chicos Diré que este fue El Deck más golpeado Porque le golpearon Una Dryden Le golpeó Al Tenky Y le golpeó Una de gama Y adicionalmente Lleva Triple Torrent Lo que me parece interesante A mi me parece interesante Que lleva Triple Torrent Los strikes Bueno Obviamente siempre han sido buenos Pero oye Triple Torrent Main Day No Ya Ya El Extra Deck Es un montón de links Como locos Para spamear Ahí está tu Rivol Trapo Rivol Para hacer más spam Y en el Side Pues lleva las lanceras Para Virtual Guardo Si Vierta al Guardo Y por la mente Te ha encontrado Tribri Gates Hasta allí Hasta lleva los Santos Para que veas Para que veas Y el tercero chicos Aunque nadie lo voy a venir Son los Frankies Si chicos Los Frankies Sigue siendo Un muy buen deck Que hace convo Con muy poquitas cartas Un montón de spam Creo que la gran mayoría Ni siquiera sabe Que hace los Tribri Gates Porque es como que Si invocan al loco Tienen efectos exagerados O sea Como que mil efectos En cadena Y solamente dices Oye Dale nomás Y bueno ya Estos amiguitos Están bendiciendo Las lanceras Pues obviamente Para pelear contra Nuestros amigos Virtual Guardo Y también diría Que ayuda Contra el Tribri Gates Así que Más Hand Traps Además de las Triple Maxi Triple Ash Que es la guerra De las Hand Traps Básicamente Obviamente También tiene sus Anti Hand Traps Triple K Sobicinator Doble Dedito Y muchas otras De este Y por como Tus Droplets Y TRI Tactics Y más Ok También tiene Ok Thunder Fusion ¿Por qué no? Ya Esta es la metida Sin Permanence Cosa curiosa Ya ni lo veía Pero mi perro Es mis trampas Favoritas 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 Ok Ahora también Tiene un lock Ver por ahí Tú sabes Para negar Para que Ya no puedan agregar Tanto Bueno El extra Es más de lo mismo Chicos Me sorprende Que O sea Todo el mundo Debe conocer esto Una con Debe para más Placer Cosa curiosa Lleva Una con De hecho Porque no está De algún Porque está Murido Wow Y en el Side De chicos Lleva Más Hand Traps Ya no se va a Amar chicos Aires Se llama Hand Traps Deck La conclusión Chicos Es de que Bueno De que Los odio Que están Moridos De que All Calamity La sigue Haciendo Y hasta que No lo maten Probablemente El Virtual War Sea El Meta Allá En OCG Si les gustó El video Coméntico Compártelo Y denle Un like Chicos Se vio En el Tieto Baby